Voy a cantar un corredor que empieza igual como todo Voy a relatar la historia de Benito y Eliodoro Rancho de la Trinidad, estado de Sinaloa Un baile se celebraba con una buena tambora Al baile llegó Eliodoro con Anita su señora Benito andaba borracho, muy alegre se encontraba Cuando miró a la señora, descampanante y muy guapa Quiso sacarla a bailar, pero venía acompañada Dijo Eliodoro sonriendo, solo vengo a divertirme Aquí no ha pasado nada, creo que tú te confundiste Búscate otra bailadora, no quiero familias tristes Benito dijo tranquilo, esta hembra me gusta mucho Si para bailar con ella yo tuviera que matarte No te preocupes Yoito que yo gusto puedo darte No había ninguna razón para seguir aguantando Yo yo era hombre de valor y lo estaban humillando Voy a enseñarte Benito a quien estás molestando Los hombres que son valientes se matan a los derechos Yo yo, yo defendía su honor, venó sin ningún derecho Quiso quitarle a su esposa, pero se topó con huevo Se agarraron a balazos, Benito cayó primero Eliodoro le decía, yo por mi honor si me muero Cuando recibió un balazo entre la espalda y el pecho Benito y agonizando estaba sintiendo peor El valor no le sirvió, yo era de respeto Con un balazo en la frente, Benito se fue al infierno Anita decía, asustada, yo no di ningún motivo Benito se fue al infierno, Benito se fue al infierno Una familia enlotada y sin haber necesidad A Benito lo mataron Por no saber respetar ¡Gracias!